Seguir un fin de semana con mucha actividad cultural como siempre en Venado Tuerto y tenemos invitado para extender la invitación justamente, valga la redundancia a uno de los muy buenos eventos que tenemos este fin de semana que es la presencia de Dani Coya, que va a estar mañana en Espacio Runcima ¿Cómo te va, Dani? Bienvenido Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien Gracias por recibirme acá, Che, para ayudar a difundir un poco la movida Bueno, contanos, ¿cómo viene el plan? Bueno, acá estamos, nos metimos en un lindo lío con gente amiga para producir un showcito un poquito más laburado de lo normal Yo suelo tocar en espacios chiquititos con poca gente con producciones que no van más allá de hacer una convocatoria por redes sociales y demás y bueno, surgió la idea ahora de armar algo un poco más grande en un lugar más grande, con una producción más grande con un equipo, digamos, de laburo, tanto desde la producción como desde el armado de un escenario, de luces y darle bolilla no solamente a lo musical, que eso corre por cuenta mía sino también a una cuestión visual o de audiovisual El sonido en este caso lo hago yo porque tengo mis propios equipos y demás pero nada, un equipo de laburo desde la lucha rubio que me está acompañando en todo lo que es la producción de una forma súper hermosa y amorosa, una genia lucha Nada, el diseño gráfico lo mandamos a hacer a un lugar con Luciana también, una amiga que se escopó ahí el diseño de luces y de escenarios lo están haciendo Jonathan Casco, es decir, ¿sí? Sí Y Lu Grandoni que son ahí habitués del espacio, lo conocen y tienen una concepción también de lo visual muy interesante Johnny es bailarín, entonces se da mucho con eso y todavía yo no sé con qué me voy a encontrar en ese sentido estoy muy contento y muy expectante con eso pero nada, la idea era generar un espacio tanto para los que vienen a ver pero también como para mí como intérprete, digamos creo que todo esto pasa también por, en una mirada muy mía, ¿no? me pongo un poco autorreferencial pero una necesidad también de expresarme en un escenario porque voy a hacer canciones mías en su mayoría y soy muy sensible frente a eso entonces me gusta la idea de tener un espacio cuidado, ¿no? un espacio que sea mío que genere un clima, ¿no? que genere un clima pero que sea un espacio mío en el sentido de yo sentirme parte de ese lugar eso fue lo que hablábamos con Johnny en su momento y con Lu y con la idea de llevar mi espacio a Runciman ese sábado y yo desde ahí poder expresarme no solamente musicalmente sino también emocionalmente un poco, ahora que lo verbalizo va un poco por ahí también así que en eso estamos, en eso estamos nada, hacer también un laburo como estoy acá con vos de prensa, de venir acá a hablar con vos en radio que es algo raro también para mí porque no lo hago nunca pero lindo a la vez porque las tres entrevistas que hice descubro cosas hablando de lo que estamos haciendo inclusive es revelador para mí, ¿viste? ponerte a pensarlo, ¿no? ¿viste? y en realidad nos sentamos a pensar un montón de cosas imagínate todo esto no sale de la nada pero qué sé yo, las preguntas que me haces vos en este caso o los chicos con los que estuve entrevistando me estuve entrevistando, me dispararon ahí cuestiones internas inclusive, ¿no? y una toma de conciencia en algún punto también de lo que estamos haciendo así que, nada, yo estoy contentísimo, digamos, estoy contentísimo el equipo de laburo está buenísimo, los chicos se reprendieron de una forma artística, ¿no? más allá de todo lo que es el comercio, la guita, el laburo y todo eso que lamentablemente es una cosa que hay que tener en cuenta imagínate, pero no nace desde ahí, ¿viste? está hecho del afecto, el cariño y de las ganas de que suceda eso siempre está desde las ganas de que suceda y desde una necesidad de expresión distinta mía, ¿no? principalmente esto saliendo un poco de la zona de confort también, una frase célebre pero es verdad, saliendo un poco de esa zona de lo seguro, de saber que vengo avenado y que siempre viene algo de gente a ver y a acompañar pero esto era en ese sentido también meterme en un terreno desconocido y bueno, ahí estamos lo estamos disfrutando, ¿viste? lo estamos disfrutando con la lucha nos propusimos que que el éxito de lo que pase no sea la cantidad de entradas vendidas ni la cantidad de gente que haya hablábamos un poco fuera de cámara de eso quería decir esa frase, fuera de cámara, me gusta fundamental pero no, no en serio hablábamos de eso cuando hablábamos che, ¿cómo vienes? ¿compró alguien? no, poquita gente bueno y nos revelábamos a nosotros mismos eso la certeza de que el éxito no lo va a medir la cantidad de gente que venga las entradas vendidas sino que lo va a a determinar lo que nos pasa a nosotros laburando que esté bueno lo que pase que esté bueno lo que pase puertas adentro y que en todo caso y me parece que cierra como un círculo perfecto esto que la gente que venga disfrute de eso independientemente de que alguna canción le pueda gustar más lo pueda emocionar más o menos que la gente disfrute de eso disfrute de un grupo de gente que la está peleando desde la música que no es fácil vivir de la música y de todo lo que eso acarrea es un montón y la verdad es que meternos en este en este proyecto de involucrarnos bueno nos ayudaron muchos amigos emprendedores con sus emprendimientos aportando guita puntualmente Juan para colaborar con esto ahí en las redes sociales lo pueden ver gente que tiene sus emprendimientos sus vocaciones bueno a cambio de una publicidad mínima que imagínate yo tengo mil seguidores tengo 500 no sé no sé pero digo no va por ahí claramente es por el aporte y por tengo gente amiga también que ha colaborado sin ningún tipo de interés yo colaboro coparse coparse básicamente y eso es un apapachamiento hermoso porque todos saben que por ahí una persona puede caer digamos en el sentido comercial por ahí funciona por ahí sí pero viste va por otro lado y la verdad es que bueno hemos llegado a cubrir casi el 100% de los gastos de producción lo cual también para nosotros es un alivio una tranquilidad y viste porque por lo menos no sé si vamos a ganar guita pero no vamos a perder entonces nada eso ayuda también qué sé yo así que nada todo marcha sobre ruedas como quien dice hablábamos antes salí al aire fuera de cámara fuera de cámara del vínculo que tenés con Venado porque a ver vos sos de provincia de Buenos Aires yo soy de Temperley estás viviendo en capital me contabas todo eso sí pero digo hace un tiempo ya que empezaste a venir a Venado no sé cómo se dio esa posibilidad de llegar acá como que montaste un lugar donde te instalaste entre comillas encontré una familia básicamente en el sentido más amplio de la palabra y te juro que no es eso suena me escucho y digo no es mucho no, no es mucho no es mucho yo empecé a venir acá con un amigazo mío que es el Tincho Galatayú gran cantante de acá de Venado yo laburaba con él nos hicimos muy amigos el padrino de mi hijo a raíz de él conocí a su familia los Galatayú que es una gente bueno son familia el gallego lo quiero como un padre a la Petro como una madre a la Moni son gente muy cercana allá y a partir de ahí empecemos a hacer unos talleres un taller que hacía con Martín después Martín se fue a España anda buscando ahí la vida por allá y yo seguí viniendo solo y bueno a partir de ahí también me eché mis redes y mis vínculos y bueno nada amo venir a Venado me siento muy muy a gusto independientemente de que vengo siempre a laburar ya es una excusa viste ya es una excusa que necesito porque si no no sé si podría venir tan seguido como vengo pero bueno me cierra porque vengo acá voy a parar la casa de uno a la casa de otro me reciben con los brazos abiertos siempre visito gente querida gente amiga gente que tengo muy cerca de corazón viste así que es un círculo perfecto también Venado en ese sentido viste vengo laburo la paso bien y bueno invierno estas cosas fíjate que yo estas cosas por ahí en Buenos Aires no las puedo hacer en mi barrio no las puedo hacer o las hago a un nivel mucho y muy inferior jamás hubiese pensado en Buenos Aires en meterme en una producción como esta en una fecha en un lugar específicamente y en relación a Venado hace unos meses yo estoy viniendo todos los meses a hacer los talleres le contamos a la gente que hace un taller llamado Ronda de Canciones Ronda Taller de Canciones es un espacio que básicamente y en resumidas cuentas para gente que le gusta cantar sin ningún tipo de prejuicio algunos afinan más otros afinan menos algunos van mejor con el ritmo otros no tanto pero no pasa por ahí es un taller donde lo principal es destapar un vino tomar un mate compartir se arman cosas muy lindas a nivel emocional Juan muy linda musicales también pero arrancó siendo un taller de música y terminó siendo un taller casi terapéutico casi terapéutico porque se arma una cosa que no sucede que no sucede ni con un grupo de amigos te diría y esto está analizado chequeado digamos vos con tus amigos por ahí te abrías hasta un punto con algunos más con otros menos pero ahí como es un grupo de gente grande que no se conocen entre sí o en su mayoría no se conocen entre sí y hay una ley que es que lo que pasa en Ronda muere en Ronda también uno se abre de otra manera las canciones también lo llevan a uno a tocar temas emocionales que esté transitando en tal o cual momento suceden cosas súper lindas y eso lo hacemos una vez por mes son dos reuniones de forma privada de 10 personas como máximo y el tercer encuentro es un encuentro abierto al público en la Biblio Meguino que también siempre me reciben con las puertas abiertas y con el corazón dispuesto la gente de la Biblio desde hace casi 10 años que vengo siempre salvo una vez sola siempre estuve ahí haciendo la morida y siempre la mejor onda así que sí ese espacio bueno más allá de ser mi trabajo principal porque allá en Capital lo hago también es un espacio que no solamente me da de comer sino que me sostiene también a mí emocionalmente porque siento que es un servicio súper lindo para los que vienen un espacio súper lindo y me lo hacen sentir una de las últimas veces te decía esto me estaba volviendo para Buenos Aires y viste siempre en el grupo de Whatsapp chicos gracias por todo la pasé muy buena y en un momento bueno yo acá ya volviendo a casa y en realidad me bajó un pensamiento como decir en realidad ya no sé si me estoy volviendo a casa o me estoy yendo de mi casa me bajó ese pensamiento re fuerte a ese punto ese es el vínculo que yo siento convenado a nivel emocional alguna vez quise manejar la posibilidad de venirme a vivir acá igual sé que vivir acá no es lo mismo que venir cada tanto lo tengo charlado sería otro viaje otro mambo pero bueno nada por diferentes motivos quizás ese sea uno no lo llevé a cabo y ahora con mi niño allá un semi venadense ponés es un buen término un semi venadense venadense de alma viste sí sí venadense de alma pero sí sí me gusta mucho venado y fíjate que todo esto que se armó con el tiempo en venado yo siempre pienso que que lo podría hacer en otro pueblo también y no me voy a otro pueblo no 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 quiero y mirá que soy ambicioso yo a nivel laboral a nivel proyecto me gusta generar cosas me gusta mucho es parte de mi de mi esencia también y no me voy a tocar otras puertas no no me voy a buscar otros desafíos no porque no los quiera tener insisto sino porque no sé acá encuentras algo acá encuentro encuentro así que así que bueno y hablemos de tus canciones que lo que vas a estar mostrando uy temazo hablaba con con el Miguel Lerotic que debes conocer ayer ayer o antes de ayer que en realidad tengo un vínculo muy muy raro con mis canciones con mi con mi parte creativa le decía a Miguel que lo tengo como muy muy desordenado todo eso en mi cabeza una de las una de las datas que ya está dejando toda esta producción que estamos haciendo es el hecho de de algo que yo ya sabía pero me está bajando más el cuerpo que es que no tengo nada grabado por ejemplo claro entonces ok voy a tocar mis canciones ok ¿dónde están? ¿dónde están? ¿che puedo escuchar algo? y salvo que algún otro video algún que otro video en YouTube casero no tengo nada ¿me entendés? no tengo nada y digo ¿desde dónde estoy haciendo esto entonces? digamos está buenísimo la producción el recital que estamos armando pero hay una pata que está faltando que es que si vos querés venir a verme Juan y no sabés que vas a ver no tenés muchas referencias no formos de referencia es más difícil que vengas a ver algo que no sabés que vas a ver sí más ahora que todo el mundo va a hacer clic y encuentra cualquier cosa exactamente que es uno de los pocos beneficios que tiene la internet entonces me está cayendo en esa data y decís bueno loco hasta acá pero lo tengo que tomar más en serio me lo tengo que tomar en serio o no pero sí me lo quiero tomar más en serio me lo quiero tomar más en serio porque aparte cuando lo hago Juan me pasa algo en el cuerpo y en el alma en el corazón me pasa algo muy zarpado este año lo hice una o dos veces de sentarme y bueno ya no me importa nada no me importa cuánto no me importa dónde necesito tocar mis canciones llamé vinieron 10 vinieron 40 me senté cerré los ojos me fui y al día siguiente estaba feliz hermano era una sensación que no tengo cuando toco otros autores cuando hago el taller son todas sensaciones lindas pero esto es otra cosa completamente distinta es muy fuerte es muy fuerte no sé si le pasará a la mayoría de los compositores yo creo que sí pero a mí lo que me pasa con eso es muy fuerte y quizás también por esa energía por esa sensibilidad que me produce quizás me cuesta también meterme ahí porque sé que hay cosas lindas pero también hay porrasos para darse todo eso viste y bueno nada ya con 43 años y tantos tocando para otros entre comillas bueno me parece que está llegando un momento sin dejar lo otro de lado de darle más preponderancia a esto de mostrar sus canciones y aparte es el camino del artista digamos en definitiva no es que me autoproclamo artista no va por ahí pero es como el camino de decir bueno loco yo me gustan las canciones artista en el sentido de mostrar tu arte tu arte si lo quiero compartir lo quiero compartir porque así como otros autores han llegado a mí bueno porque no yo como autor llegar a otro viste nunca sabés dónde terminan esas cosas nunca sabés dónde terminan esas cosas nunca sabés tengo historias para contar que no vienen al caso pero a montones y cosas que me pasaron a mí desde desde un Silvio Rodríguez como un tope de gama digamos así hasta un loco tocando una rambla de Mar del Plata en el año 97 que a mí me disparó la decisión de ser desde que mi vida iba con la guitarra por ejemplo un vaguito tocando ahí me abrió me cambió la vida ¿entendés? me cambió la vida entonces yo siempre que estoy tocando y veo gente adolescente por ejemplo o gente joven que me está mirando me pasa algo re zarpado me siento como una responsabilidad que es mía nada más sí, bueno pero sabés que puede pasar que estás tocando alguna fira íntima y alguna cosa viste no sabés dónde termina entonces nada hay muchas cosas dando vueltas alrededor de una canción y en cuanto a las canciones me fui por las ramas en cuanto a las canciones las canciones suponen una búsqueda más interna mía más espiritual más historia de mi vida un poco autorreferencial si bien a mí me convocan muchos temas desde lo social desde desde el amor desde hay mucha búsqueda espiritual en las canciones hay mucha luz mucha oscuridad mucho tratar de volcar esas sensaciones que tengo que a veces me acosan y a veces me acompañan bueno en la música en la música así que hay un poco de eso hay un poco de hay algunas canciones de amor pero que no que no son o mejor dicho que pretenden ser no la típica canción de amor te quiero te quiero te extraño y te amo sino que me encantan esas canciones pero mi necesidad lírica va por otra cosa un poco más sutil pretende ser un poco más sutil no sé si lo logro pero va por ahí ¿viste? así que nada van a escuchar más allá de la temática bueno otro aspecto no menos importante de la canción es la música Juan yo me preparé para la música no tanto para la escritura ¿no? entonces a la hora de componer aparecen aparecen melodías todo escribo pero cuando estoy tocando me exijo un poco más o le brindo un poco más de mis conocimientos a la guitarra entonces desde ahí sí hay un laburo bastante intenso bastante me animo a decir rico modestia aparte de la música ¿viste? por lo general trato de poner la música a merced de las letras de lo que estoy diciendo hay canciones más oscuras por ejemplo donde la música me lleva a lugares más intensos y canciones un poco más no banales sino luminosas luminosas o sencillas donde con un re mayor alcanza ¿entendés? ahí vamos pero ahí un desarrollo un poco más intenso eso está bueno también en definitiva lo que escuchen va a ser algo completamente genuino desde desde un lugar muy muy puro muy puro sea lo que signifique eso muy muy mío ¿viste? también es difícil sentarse a brindar eso ¿viste? en un escenario es muy difícil pero ahora siento el deseo de hacerlo y las ganas ¿va a haber invitados? van a haber invitadas quise hacer algo un poco más complejo pero viviendo lejos se me complicó va a estar la lucha rubio que es esta amiga que me está acompañando en la producción que es una cantante exquisita hermosa la lucha como canta estuvimos preparando ahí unos cuatro temitas algunos míos y otros arreglos de otros se va a cantar una canción de Silvio que está buenísima y bueno preparamos ahí ahora un ratito nos juntamos a ensayar y la otra es una gran amiga de hace muchos años que una artista que tiene venado increíble que es la Eva Strenitz que anda también cantando por todos lados produciendo por todos lados hoy estaba ahí en el ideal con un proyecto que tiene con una escuela estaba todo el día desde las seis de la mañana hasta las once ahí metida una laburadora incansable y una cantante que se despertó un día y la verdad escuchada y viste lo que canta la Eva y encima es una hermanaza para mí es una loca que quiero mucho que nos hemos acompañado en momentos difíciles de nuestras vidas desde un lugar súper honesto y súper hermoso así que nada tengo muchas ganas de compartir el escenario con ella estamos re complicados por los escenarios pero bueno algo va a salir mañana el armado del sonido y todo vamos a lograr ensayar algunas cosas y cantar algunas canciones que tengo ganas puntualmente de compartir con ella bueno dos invitadas de primera dos invitadas de primera totalmente quedó pobre quedó pobre yo digo pobre yo porque me quedé con las ganas de que se venga el Juan Manchelini un bajista también increíble que tiene Venado hay artistas muy zarpados en Venado muy zarpados muy zarpados apoyen esas cosas se los digo a ustedes apoyen esas cosas porque hay artistas excelentes en Venado denle bolilla está la Lucía Perachino también la Lu Perachino que no es muy conocida porque está empezando ahora a salir a cantar la Lu Perachino es una cantante Juan pero divina divina tiene un decir tiene un cantar hermoso está ahí estudiando está relacionándose con la música y en cualquier momento sale a cantar yo le quemo la cabeza para que salga a cantar la quiero acompañar la quiero llevar a Buenos Aires para que cante en Buenos Aires aparte es una hermanaza también que quiero mucho pero hay artistas increíbles acá artistas increíbles y bueno me quedo con las ganas de cantar con Lu que tampoco pudo esta vuelta y de tocar con el Juanma que alguna vez lo hicimos y es un transporte un transporte a otra galaxia tocar con Juanma no solamente por lo que toca sino por el concepto que tiene de la música que yo me siento muy identificado y te diría como que hasta que he aprendido mucho de su manera de su cabeza a la hora de hacer música simplemente viendo los videos que tiene en Youtube Juan tiene un disco grabado increíble en Spotify no me acuerdo el nombre ahora este es Juan Juan Ah esa esa bueno un disco te armó solo el loco solo una cabeza así tiene para la música yo lo acompañé en la presentación de ese disco con el negro Videla claro yo estuve estuviste ahí en el ideal mira bueno yo lo estuve acompañando ahí armamos todo también a distancia partitura parte nos juntamos dos o tres veces así que bueno me quedo con las ganas de compartir alguna canción con él ya habrá ocasión ya habrá olvidate eso Dani repetimos porque nos estamos acabando sin tiempo otra frase que hay que decir el tipo es tirano el tipo es tirano en televisión soy de hablar mucho también bueno repetimos la invitación mañana horario donde se consigue entrada sábado 28 de octubre o sea mañana 21 a 30 horas en espacio RUNSIMAN RUNSIMAN 232 las entradas ah ahí está la data mirá las entradas anticipadas ahí está el valor se le pueden pedir a la lucha rubio que está el teléfono ahí ahí está el celu 341 no es 342 341 341 6 ahí no llego a leer bien y no me lo acuerdo ahora lo vamos a pero bueno lo pueden buscar ahí y si no pueden buscar en el instagram de 341 600 07 10 ahí va y si no pueden buscar las redes sociales en instagram arroba ronda canciones el mío que por ahí es un poco más personal pero se lo tiro también arroba danicoya guitarra ahí está también toda la info ahí está bueno ahí está la gente que nos colaboró bueno vean ahí gente querida y gente amiga y y bueno los esperamos a partir de las 20.30 se puede comer algo rico se puede tomar algo rico mientras miran el espectáculo y bueno no sé eso ah las entradas se las pueden comprar a lucha o las pueden pedir ahí también por ronda canciones se las puedo acercar yo personalmente acá es todo a pulmón así que nada ahí estamos ahí estamos ojalá que se vengan a compartir este rato a apoyar estas producciones semilocales o locales porque yo ya soy un venadense más y toda la gente que está laburando de acá de Venado así que nada los esperamos ahí con el corazón en la mano de verdad buenísimo Dani seguramente será un éxito nos vamos escuchándote ¿te parece? dale dale hay un videito tuyo un video porque todavía no hay Spotify pero ya vendrá el Spotify muchas gracias Sueño Prometedor ¿se llama? Sueño Prometedor una canción a las canciones gracias 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 gracias